qué tal youtuberos les habla dj fabio triana de pamplona colombia en esta ocasión vengo con la versión 8.1 de virtual dj la tan esperada actualización ya que fue publicada en prensa que iba a salir a mediados de octubre pero por cuestiones de estabilidad solamente hasta finales de noviembre fue publicada para todos los usuarios pro de este famoso programa como ya lo saben en sus últimas actualizaciones virtual dj hasta no tener una versión estable para su público no publicará dichas actualizaciones valga la redundancia sin embargo pues desde septiembre se viene trabajando y viene mostrando qué es lo que se venía en esta nueva actualización dos de las principales características además de la estabilidad que ha mejorado 100% es la herramienta de james dj y la herramienta de chazam que ya hablaremos a continuación antes de continuar quiero dar gracias a todos los seguidores de mis redes sociales tanto los de este canal de youtube como en facebook como en twitter y todas las personas que visitan mi página web www.dj fabio triana punto com no se olviden que me pueden buscar en facebook twitter y youtube como dj fabio triana activen en mis redes para poder tener notificaciones y estar enterado de todo el material que estoy sacando tanto de vídeo tutoriales como de música como de visual mix entonces arrancando vamos a hablar primero de jenny dj que es jenny dj y cómo se usa entonces jenny dj es una aplicación que nos recomienda que música debemos mezclar es muy fácil de usar simplemente es arrastrar y soltar sobre esta carpeta para que se usa muchas veces nos agarró larga la canción se nos está terminando la canción no sabemos qué canción colocar por qué porque muchas veces nuestras bibliotecas son muy extensas ejemplo voy a a colocar esta una de merengue si ustedes miran hay un sinfino una cantidad de música y muchas veces no sabemos con cuál mezclar algunos días pues ya llevan sus ser preparados pero la cuestión es que cuando preparamos nuestro cedo cuando nos atamos demasiado nuestras playlists nos volvemos ya un sí mezclado ya después de esta canción sabemos que viene esta después de esta canción sabemos que viene esta después de esta y así también nuestros usuarios no nuestros nuestro público también se van a sentir de que ya no es un dj el que está mezclando sino que no están colocando un sí mezclado entonces como para dar alternativas jenny dj nos hacen algunas recomendaciones de cómo mezclar o qué canciones mezclar no de cómo mezclar sino qué canción podrías mezclar después de la que está sonando para que no siempre sea la misma ejemplo si tenemos esta canción que está sonando le decimos arrastramos aquí a jenny dj y el automáticamente nos va a mostrar algunas recomendaciones que están en la red que han sido usadas por otros dj usuarios de virtual dj y que sabemos de que van a ir muy bien listo eso es fundamentalmente lo que nos hace jenny dj nos de algunas recomendaciones no es una atadura de ninguna forma pero nos abre un poquito más el abanico y nos permite ejercer un poquito mejor nuestra carrera de dj otra de las características es chazán al abrirlo por primera vez como se están viendo él nos solicita que debemos ingresar una cuenta para usarlo debemos también tener instalado chazán ya sea en el computador o en algún dispositivo móvil yo ya tengo creado una cuenta en un dispositivo móvil en un android descargarlos totalmente gratis esta aplicación no tiene ningún costo entonces yo voy a ingresar acá mi correo y luego de esto le digo conectarme entonces aquí nos está validando nos ha enviado un correo tenemos que esperar unos segundos a que nos llegue el correo y luego de que llegue el correo ingresamos y él nos va a a dar la autorización en este caso pues me saldré de acá vamos a minimizar y voy a entrar a mi correo ok y aquí ya tenemos solo un paso más y le decimos confirmar acá lo que tenemos que hacer es copiar la dirección y la vamos a pegar acá luego le decimos go y ya tenemos nuestro chazán en línea recuerden que para esto necesitan tener el internet activado para poder validar nuestra cuenta de chazán y para que chazán se comunique con el móvil utilizando nuestro nuestro correo y nuestro programa de virtual dj como ustedes lo ven aquí yo ya he visto algunas cancioncitas algo que que he escaneado con chazán y él automáticamente me lo ha pasado a esta carpeta las que tienen dos estrellas pues quiere decir que las tengo en mi biblioteca las otras pues no las tengo en mi biblioteca sin embargo pues si arrastramos una de las canciones él automáticamente no me deja cargar pero se me va a abrir la recomendación para poder esto comprar simplemente arrastro y aquí me dice que si quiero tener esta canción que la puedo adquirir por el servicio de contenido limitado que presta virtual dj esto es como comprar música en línea él tan solo en este momento me va a facilitar una muestra de 30 segundos para verificar si es la canción que yo quiero tener o la canción que yo escuché y si es así pues me puedo suscribir esto es por mensualidades uno paga una mensualidad y se activa el servicio ok no voy a colocar más de esta canción porque de pronto pues la cuestión de copy ring con youtube me puede inventar este video entonces esas son las dos nuevas características que ha adquirido virtual dj 8.1 espero que este video tutorial les haya sido de su utilidad de su agrado no olviden dejar algún comentario y de darle me gusta a este video para poder seguir eh haciendo este tipo de tutoriales yo lo hago sin ningún fin eh simplemente que hay mucho material en inglés pero en el material de nuestro idioma pues no existe mucho y he querido hacerlo para que la gente conozca esta herramienta y que la sepan utilizar mejor no siendo más me despido no se olviden dar like activarse mis canales y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial hasta la próxima